El café asiático de Cartagena, el arroz de Calasparra, los vinos de Bullas, Jumille y Ecla o los quesos con denominación de origen Murcia y el Albino... ...son algunos de los productos que la región llevará a una nueva edición de la Feria Alicante Gastronómica. A la que el año pasado asistieron más de 30.000 personas que se va a celebrar desde este próximo viernes 23 de septiembre hasta el lunes 26. Nuestra comunidad acudirá al evento como parte de las acciones de promoción del Instituto de Turismo y del Plan Estratégico Gastronómico de la región. Lo hará con un stand que replica al último usado en Madrid Fusión. Un stand donde un parral de huerta es el gran protagonista. El equipo que la región de Murcia lleva a Alicante Gastronómica están integrados 20 de nuestros chefs, dos maestros pasteleros que van a llevar a cabo... ...22 ponencias, show cooking, seis gastroexperiencias. Recordarán que hace unos meses presentamos el catálogo de gastroexperiencias de la región de Murcia. Cuatro catas degustaciones y como novedad también dos talleres dirigidos a escolares. También vamos a participar a través de nuestros cocineros en los distintos concursos que se llevan a cabo en la misma. El concurso de tortillas de patatas, de tartar de atún rojo y de stir tartar. Además estarán en la cita algunas de las empresas más importantes a fin de que todo el sector esté representado en este importante evento gastronómico.